En más información, justo ayer comentábamos esta lamentable situación sobre unas amenazas que se han girado en contra de los conductores de Uber. Según algunos audios que logramos escuchar el día de ayer, pues los mismos taxistas amenazaban, Gadiel, si bien recuerdas, a estos conductores de Uber con quemar el vehículo, con golpearlos, apedrarlos y etc. Una serie de violencia que podían ellos transmitir a través de distintos mensajes de voz y también mensajes escritos. En esta ocasión, a través de Pampichi News, nos dan a conocer ya una denuncia literal de agresión que se dio acá en Guatemala. Exactamente como tú lo haces, mención. Aquí vamos a leer toda la información que dice Pampichi News. Hoy, unos taxistas, este sí se encabeza, y menciona un usuario. Estaba en el SIGMA, en la central de Mayoreo, y ningún taxista quiso llevarme porque estaba lejos y qué hueva. Eso fue lo que le dijeron. Pedí un Uber y cuando llegó, empezaron a gritar todos los taxistas, Uber, Uber, como en manera de alertar a las personas que estaban ahí. Sí, empezaron, ¿sabes qué, Andrea?, a tirar botellas de vidrio y me abrieron la puerta e intentaron bajarme. Gracias al conductor de Uber que logró acelerar aún con la puerta abierta y pudimos irnos. Y de igual manera también expresa lo siguiente, y mil gracias al conductor de Uber que se preocupó por mi seguridad y no por el estado de su carro. Es decir, esta es la denuncia por parte de un usuario que primero decidió abordar un taxi, que es lo que le quedaba a la mano. El taxi, pues los diferentes taxistas no quisieron llevarlo, no quisieron trasladarlo porque estaba muy lejos del destino a donde él se dirigía. Entonces, se dieron la vuelta y lo dejaron allí. Tras el paso de los minutos, él pues pidió, solicitó un Uber, llegó al lugar y antes de subirse al vehículo, empezaron a gritar que era un Uber. Entonces, las personas, los taxistas en este caso, empezaron a agredirlos, a tirarle piedras, botellas de vidrio al vehículo en este caso y a intentar bajar al usuario que había, pues primero solicitado el servicio de los taxis y no quisieron llevarlo. En este caso, pues intentaron bajarlo del vehículo, aún así con la puerta abierta, el conductor de Uber logró salir, huir de ese lugar con el vehículo con serios daños. Acá tiene una fotografía de cómo ha quedado el vidrio de este vehículo del conductor de Uber. Así que, esta es la situación que pasa. Esta es una denuncia que ha hecho, que ha realizado un usuario de, en este caso, que primero solicitó el servicio de taxi, Gadiel, y ellos lo rechazaron. Bueno, y según se da a conocer, esta denuncia se hace a través de este medio digital conocido como Pampichi News. Pampichi, pues la socializa y nosotros, pues solamente transmitimos la información que se dan en los distintos aliados. Aquí, como parte de la evidencia, Andrea, se puede ver el vidrio quebrado como parte de la evidencia que se da a conocer. Por otro lado, sería de verificar verdaderamente si todo esto es certero. Recordemos que existe, pues, una guerra en estos momentos y además a través de las redes sociales muchas cosas que circulan son reales y otras son falsas. Así que, pues no sabemos hasta qué punto se invade la línea de la realidad con la falsedad. Y todo esto, pues, ha salido desde la molestia que ha habido desde algunos días por parte de los taxistas con el ingreso a Guatemala y con mucha fuerza del servicio de taxis Uber. Así que, los audios que tú mencionabas ayer también, Andrea, ¿cómo funcionaron? Lo que sucede es que con la misma tecnología también hay grupos de WhatsApp de taxistas y grupos de WhatsApp de los que pilotean Uber. Entonces, se coló con el grupo de WhatsApp esta información del grupo de taxistas, se coló a lo del grupo de Uber. Entonces, por eso fue que se logró socializar y se logró, pues, este audio que nosotros compartíamos ayer, donde hablaba de que los iban a atacar. Obviamente, todo esto sería de verificar, pero nosotros como medio transmitimos y ponemos sobre la mesa toda la situación. Exactamente, Gabriela, acá las autoridades, pues, tendrán a bien investigar y determinar que en realidad fue un ataque por parte de un taxista. En este caso, el dueño de este automóvil, pues, tendrá que colocar la denuncia correspondiente y de esta manera las autoridades, pues, van a investigar y van a actuar de la manera que corresponde. Iremos a una breve pausa, pero cuando volvamos, vamos a recordar esos audios, esas amenazas por parte de los taxistas que han brindado hacia los pilotos y conductores de Uber. Aparte, también, ya ataques armados, Gadiel, que se han registrado a esta hora de la mañana. Todo esto lo mencionaremos al volver. Cuando regresemos, 6 con 43, TN Todo Noticias, las 24 horas del día. No cambien.